Más de la mala piedra Más de la mala piedra Más de la mala piedra Pa' que te tapas pues Jejeje La quinceañera de acá Jejeje Si te la dan Estaba poniendo algo pa' que Te recorté Se me quiere su patina Aunque donde el niño Puede vivir Tenda Eso se lo vamos a revelar Y se lo vamos a mandar a la vieja pa' allá pa' que Vean lo que es bueno Jejejeje A pirra pirra rinda 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 papa rinda Jejejeje Jejejeje A charlie charlie A charlie charlie A charlie Jejejeje Ya está ya hambre A ver vienen pa' acá va A ver vienen pa' acá va A ver Seguiré el medio A ver mismo A ver Andale Poco una barrundita A ver que de una barrundita Nos vamos a insultar Jejejeje A la ñeca Para que vean sus hijas que miran Jejejeje Para que vean sus hijas que miran Como se está muriendo bien Jejejeje A la ñeca bien para que vean como como No 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 Seguirá El Seguirá trajo para todos nosotros a la perna quiseñera que no va a hacer es el mas de tapa la cara sirve mas el gollo que la perna tráeme perna tráeme el sarténcito al gollo porque para mandar las fotos de tus puñados jajajaj el sarténcito jajajaj tomale vida a los pescadores el chavo puñado necesita trabajador jajajaj en cuanto me va a ganar que anda para que vean a sus hermanos allá las gringas aquella ahi estan uno, dos, tres, cuatro con el charly a ver los vacas va y son de las niñas es que pasa algo que se ahoguen uno esta fundido es que son para remedio afín ahi ahi